La preocupación de que en la ciudad de Rosario había en el año 2015 aproximadamente mil locales cerrados, mil locales ociosos, que se podría decir que entre 700 y 800 en toda la ciudad de Rosario es un dato, un indicador real. Hoy nos encontramos con que hay 3.870 locales, más de 3.900 locales cerrados, lo que genera una fuerte preocupación a todo aquel comerciante, pequeño comerciante, que ante la terrible caída de las ventas en la ciudad de Rosario y esto en todo el país, es una cuestión normal en toda la República Argentina, pero además de eso las tarifas y el abusivo costo de los contratos de alquiler y tener que afrontar las indexaciones que tienen los contratos, contratos en locales comerciales que tienen indexaciones semestrales, cuatrimestrales, a veces ajustes impresionantes y que los comerciantes no están encontrando los pymes, fundamentalmente una negociación con el propietario, con el administrador de ese inmueble para poder salir y no tener que cerrar ese local comercial. Estamos hablando de que hay más de 130 esquinas cerradas en la ciudad de Rosario, es preocupante. Tenemos en cuenta que por el contexto económico que hay, nada indica de que vaya a revertirse la situación en el corto plazo. Claro, las ventas no solo tuvieron caídas en el mes de diciembre, casi un 10% por debajo de lo que se esperaba, o sea, realmente un comercio que está bastante deprimido, sino que durante todo el año 2019 vamos a encontrar fuertes problemas económicos porque todos los comerciantes tienen indexaciones en sus contratos, quiere decir que aquellos que estaban pagando 15, 20 mil pesos por un local comercial, se encuentran con que tienen que pagar 25 mil, les recibieron las tarifas con un costo tremendo, se espera aproximadamente un 25% de ajuste tarifario nuevamente de electricidad, se esperan caídas de ventas porque son normales y porque se ve la tendencia de una tasa de interés tan alta. Entonces ante este problema del gobierno nacional, esta crisis aguda que está generando la ruptura del mercado interno, es muy preocupante lo que le pasa a los locales. Por eso estamos diciendo que hay que tomar medidas urgentes. La primera de ellas es suspender por 180 días todo tipo de desalojo a local comercial, tratar de cerrar un acuerdo, establecer una conciliación con los ministerios de producción, con la Secretaría de Producción de los municipios y hacer que el gobierno nacional de una vez por todas sancione una ley nacional de alquileres que además de la vivienda para las personas también atienda el problema de las pequeñas y medianas empresas y comercios que tienen que cerrar constantemente.